El 46º Regimiento de Guardias de Bombardeo Nocturno El 46º Regimiento de Guardias de Bombardeo 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Bien, ¿dónde está Paz Snaya? ¡Resistan! ¡Las ayudaré! ¡Está en llamas! ¿Qué le sucede? ¡Aún no lo sé! ¡Aún no lo sé! ¡Chicas, aquí estamos! ¡Está bien, Katia! ¡Saldremos de esto! Teniente, mire. Las brujas cubren a las otras. ¡Vamos! ¡Disparen! ¡El combustible! ¡No sobrevuelan! ¡Es su blanco! ¡Elimínenlas! ¡No dejen que nos liquiden! ¡Desgraciado! ¡Voy a terminar la misión! ¡Pero Xenia, hay órdenes! ¡Hablaremos luego! ¡No! Bueno, dos mujeres más murieron. Ellas pudieron convertirse en esposas y madres. Es algo inhumano que... las mujeres luchen. ¿Y... qué me dices? ¿No te parece? Apaga las luces. Sí. ¡Prepárate! ¡Sí! ¡El reflector nos iluminará y nos notarán! ¡Ese es el segundo! ¡Dispárenle! Está en llamas. Intentarán aterrizar. Toma un auto y trae a esas horribles brujas. Será un gran regalo. Todos querrán vengarse de ellas. Ya despiértalo. ¡No! 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 Oficial Kreshet, o cualquiera que sea su nombre, si quiere vivir, confiese que solía trabajar para los rusos. Lo sabe... sin... mi confesión. No sabemos quién de nuestra gente le suministraba información. Me temo que deberá aceptar ese hecho. Estás allá. ¡Estamos sobre el objetivo! ¡Suelta la bomba de humo! ¡Dales un poco de calor! ¡Sí! Desaparecieron. No entiendo. Es todo. El fin. ¿Qué quieres decir con el fin? ¡Sálvese! ¡Es un avión ruso! Ya es tarde. ¡En el blanco! ¡Nos vamos! ¡Traza la ruta! ¡Sí! ¡Trazando ruta! ¿Cumplimos la visión? ¡Sí! Lo único que queda es volver. Esas brujas. Marqué el lugar de la muerte de Pasechnaya y Medkova, camarada coronel. Eso es todo. El informe está terminado. Bien. El asunto del asesinato del comandante Neyman es algo muy, muy importante. Aún no está claro qué hacía en esa mansión. No hay nada de interés allí, excepto el combustible. Tenías los datos y la orden. Los engañaron con la bomba de humo. Sí, señor. Todo salió de acuerdo con el plan. Excepto por las chicas. Sí. Pagamos tan caro cada día. Temo pensar en ello. ¿Puedo irme, coronel? Sí, puedes. Oye, espera. Es Von Areva. Por esta misión, serás recompensada con una medalla del gobierno. La camarada Raskova la traerá personalmente mañana. Ya veo. ¿Puedo irme? Sí, sí. Camarada teniente, no me parece que se vea muy feliz. Recibe premios así todos los días. Estoy muy cansada. No he dormido en 20 horas seguidas, camarada mayor. Bueno, es la guerra, camarada. Yo no he dormido en tres días. Usted no vuela. Es diferente, camarada mayor. ¿Puedo irme? Puedes irte. Hablan demasiado. Lo hacen, pero vuelan como brujas. Bien, sé que el personal no sabrá el objetivo real de esta serie de bombardeos. Está en lo correcto. Camarada coronel, dudo que las chicas puedan bombardear un lugar donde se mantuvo a un oficial del Ejército Rojo como prisionero. ¿Puedo irme? Claro. ¿Y Galia Shevchenko? En las instalaciones de las pilotos. Fue tan pronto como yo hablar de Pazoshnay y Medkova. Gracias. Luz, ¿acaso no vuelas? Aún no me dejan. Dilo, Galia Vasilievna. No seas formal, Julia. Hoy menos. Nuestras amigas murieron. Pero no su memoria. Muerte a los fascistas. Camarada teniente, nosotras... Para Galia. Por la memoria de... Dasha Medkova y Katia Pazeshnaya. Descansen bien. Tenemos otra misión. Vayan, vayan. 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 ¡Suscríbete! Hicimos como dijiste. Las chicas lo hicieron muy bien. Bien. Galia, debo decir la verdad, que la operación de hoy fue tu idea. Y la última en el aeródromo, ¿sí? Pero no hace ninguna diferencia saber a quién se le ocurrió. Galia, recibo tus premios. Mañana el camarada Raskova vendrá a darme una medalla. Me siento como una ladrona, Galia. ¿Pero qué dices, Zenia? Eres la piloto, arriesgas tu vida. Este premio es tuyo. Podrías hacerlo tú misma. Sabes que vuelas mejor que yo. Eso es discutible. Después de lo que hice, deberían enviarme al tribunal. Pero sigo con los aviones. ¡Qué felicidad! No le recuerdes a nadie sobre mí. Que sea como es ya. Ve, Zenia, ve a descansar. Ve, Zenia. Regresaré pronto. Ve. ¡Vamos, Zenia! ¡Vamos, Zenia! ¡Vamos, Zenia! ¡Oh, Dios mío! Perdiste tanto peso. ¿Alguna noticia sobre Kolia? No hay noticias, madre, hijo mío. Tal vez. No, madre. ¡Camaradas, apresúrense! ¡Los camiones ya deben estar en camino! Estaremos bien. No te preocupes por nosotros. Cuida de él. Ten cuidado, cariño. Cuídense. Madre. Adiós. Adiós, madre. Cuida de él. Todo estará bien. Adiós. 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 ¿Por qué estás tan molesta, heroína? Hoy la misma Raskova te dará una medalla. Será como estar en el Kremlin. Es cierto. Solo la vi una vez, cuando entré al regimiento. Yo no la he visto. Solo en una foto. Perderemos nuestras vidas por el bien de la victoria. Estoy segura que cada una de ustedes está lista para morir por eso. Pero viviremos, chicas. Vivirán y ganarán. No solo con sacrificios, sino también con ingenio y habilidades. Lo haremos. ¿Tenientes Von Areva? Señor. Un paso adelante. Sí, señor. La teniente Esvonareva ha venido a su llamado. Camarada teniente, permítame en nombre del partido, el gobierno y el pueblo de la Unión de República Socialista Soviética, concederle la medalla de Kutuzov de la aviación. ¿Hiciste un agujero? No. También lo olvidé al aceptar mi primera medalla. Ten. Sirvo a los trabajadores, ¿o debo decir a la Unión Soviética? Sirvo a la Unión Soviética. Sirvo a la Unión Soviética. ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! Ya está donde debe. Camarada mayor, ya podemos irnos. Un minuto. Quiero preguntarle, ¿qué le sucedió a la piloto que bombardeó un camión en un campo? Ella ya no vuela. Qué pena. Gran piloto, con buena precisión. Nuestras otras pilotos también son buenas, además son más disciplinadas. Sí, la disciplina es importante. Bien, buena suerte. Gracias. Camarada mayor. Suficiente. Camarada Kuraqin, haga el favor de llevar a la mayor rascoba afuera. Necesito hablar con la teniente. Sí. Ni lo piense, teniente. Shevchenko arruinó la misión. Mucha gente murió a causa de ella. No se atreva a decir una palabra. Ahí. Más órdenes. Una nueva misión. Estúdiela bien. ¡Felicidades! Gracias. Tienes una nueva misión. Sí. Importante y urgente. Volaremos esta noche. Ya veo. ¿Puedo leerla? Aquí tienes. Inteligencia voló este puente. Y hay vagones de municiones atascados en la estación de cruce. Debemos destruirlos esta noche. Los bombarderos pesados trabajan de día. Y tenemos poco inventario. ¿Qué debemos hacer entonces? Dime. Ya veremos. ¿Puedo? No actúes así. No ocultes tu medalla. Colócatela. ¿Y si dejamos caer las bombas justo en los vagones con municiones? ¿Acaso crees que los marcarán para nosotros? Podríamos involucrar al grupo de inteligencia que hizo explotar el puente. ¿Qué misión les daremos? Tengo algunas ideas, camarada coronel. Nos pondremos en contacto con el grupo. Verificaré cuándo está programada la próxima sesión de comunicación. Quédate aquí. Nos dirás tus ideas. Teníamos otro caballo antes. Su nombre era Mirka. No hacía mucho ruido. Ella era muy hermosa. Carruaje a la vista. ¡Alto! ¿Qué llevas ahí, anciano? Nada, señor. Solo nos trasladamos. Viajamos a otro pueblo. No, por favor. Bájense. No suman. Déjenos en paz. Espere. ¿Qué está haciendo? Déjenos en paz. Ese es mi caballo. Suéltame la esposa. Hora de irnos. No. No, por favor. Por favor. Mi hija. ¡Es suficiente! ¡Ah! ¡No, por favor! ¿Cómo es posible, comandante? No ayudamos a la chica. ¿Y? ¿Qué hubieses hecho? No podemos exponernos. Cumplimos la misión y ya es nuestro deber. Debimos asesinarlos. ¡Silencio! Es tonto. Debe entender que si nos exponemos, no cumpliremos la misión. Eso lo sé. Pero es tan ruin. Lo es. La conciencia me molestará por el resto de mi vida porque soy el comandante. Pero lo principal... es que cumplamos la misión. Comandante, ¿y ahora qué? Todos descansen. ¿Quién era la guardia? Yo. Cálmate. Seguirás el plan. Sobrevolarás el objetivo a las tres y media de la mañana. Sí. ¿Voy a despertar a los pilotos? Hazlo. Sí. Esta misión es arriesgada. Muy arriesgada. ¿Tiene alguna otra sugerencia? No, camarada coronel. Sí, camarada coronel. Lo escucho. Sí. Cambio y fuera. Tenemos una nueva misión. Sí. En una hora estaremos en la estación. Aquí. La tarea es marcar los vagones con municiones. ¿Cómo los marcaremos? No lo sé aún. ¿A quién se los marcaremos? A la aviación. ¿Para las mujeres en máquina de coser? Sí. Esta misión la realizará el escuadrón de bombarderos nocturnos. ¿Por qué sonríes, griego? Estarán en el cielo y tú estarás en la tierra. ¿Qué harán en esos aviones? Será a las tres y media. Así que vamos. El sargento Soloviov abrirá la retaguardia. Corran detrás de mí. ¡Vamos! ¡Ey, por acá! El cartero vino hoy. ¿Recibiste algo de tu esposo? No. Ni de él, ni sobre él. Me gustaría tanto volar. Volarás, Galia. Seguro que volarás. Xenia, cuídate mucho. Recuerda que luchas por ambas. No dejes caer dos bombas en un solo objetivo. Muy bien. ¡A los aviones! ¡A los aviones! ¡A los aviones! No, no, no. Son las tres y cuarto. Son las tres y cuarto. ¡Preparada! ¿Estás listo? Sí, comandante. ¡Vamos! 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 No deberías beber, Tomás. No importa. Tomás. No debiste hacer eso. Vieter Fadeyevich, me asustaste. Lo siento. ¡Solo quedan cinco minutos! ¡Prepárate! ¡Sí! ¿Qué pasa si fallan los misiles? No fallarán. Encontraremos los puntos en la aproximación. Luego daremos la vuelta y los lanzaremos. ¡Entendido! Lo principal es ver las referencias. Un minuto. ¿Son puntuales? ¿Ves la referencia? ¡Puedo verla! ¡Apunta a ella! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Suelta! ¡Sí! ¡Vamos, rápido! ¡Cúbreme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fueganse! ¡Vamos! 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 ¡Lo hicimos muy bien! Teníamos grandes puntos de referencia, como en una práctica. ¡Los de inteligencia lo hicieron bien! ¡Camarada! ¡Camarada! ¡Ya vienen! ¡Infórmale a él! ¿Y bien? ¡Camarada mayor! ¡Permítame informarle que están llegando! ¡Ten esto, Xenia! ¡Gracias! ¿Quieres un poco? ¿De vodka? ¡No, sé! ¡No, no quiero! Pensá todo lo bien, ¿por qué no? ¡Gracias! ¿Cómo se fue, Xenia? ¡Todo estuvo genial! ¡Ojalá vieras lo que les hicimos a los fascistas! ¡Los de inteligencia también lo hicieron bien! ¿Dejaron caer las bombas a baja altura? ¡Sí, como siempre! ¡Tuvieron suerte de no perder a nadie! ¿Y eso por qué? ¿Qué sucedería si la onda de choque las arrastrara o el fuego? ¡Cuanto menor sea la altura, mejor será la precisión! ¡Lo sabes, Galia! Debe entrenar más precisión. ¿No cree, teniente? ¡Para! ¿Por qué tan formal? Me gustaría que volaras, Galia. ¡Gracias! 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 ¡Galia, mira hacia abajo! ¡Muévanse! ¡Vamos, suban! ¡Andando! ¡Hora de irnos! ¡Galia, ¿qué haces? ¡Prepárate para el bombardeo! ¡Estás violando la orden! ¡Te dije que te prepares para el bombardeo! ¡Sí! Nunca volveré a volar. ¿Chevchenko? ¿Necesitas una invitación aparte? Toma tu lugar en una línea. ¡Sí, señor! ¡Marchen todas! Hablaré con el comandante del regimiento de todos modos. ¡Volarás, Galia! ¡Volví! 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 Ah, sí. Deben darte tiempo para dormir. No has dormido bien en días. Está bien, me están llamando por asuntos. Además, les hablaré de Galia. ¿Les pedirás que la dejen volar? Lo haré. Buena suerte. Es una buena chica, ¿no? Se esfuerza mucho por su amiga. Espero que no se metan problemas por eso. Galia está casi en un tribunal. Es solo que el comandante no actúe en su caso. Debemos estar alerta. No podemos bajar la puerta. ¡Camarada coronel! ¡Camarada coronel! ¿Podemos hablar? No hay tiempo. Recibimos una llamada del cuartel. Raskova te llama. ¿Para qué? No me informaron, pero es muy urgente. Un segundo avión sale media hora. No tendré tiempo para empacar. ¿Tiene sus documentos? Sí. Ahí está su mochila, raciones secas y un uniforme de repuesto. Camarada coronel, quería hablarle sobre Galia Shevchenko. No hable más. A ella se le prohibió volar por su cuenta. Eso es. Vamos ahora. Pero, camarada coronel, debe escucharme. Ella debe... Ahora ejecute la orden, teniente. Discuten mucho. Camarada, ¿qué hará con Shevchenko? ¿Shevchenko? No haré nada. Ella se ha castigado por sí sola. Se lo ruego, camarada mayor. Entiendo, camarada coronel, y de verdad espero que usted solo le haya prohibido no volar. Camarada mayor, estoy seguro de que no hay duda de su castigo. Por ahora. Nos vamos en 15 minutos. Sí. Camarada coronel. ¿Qué quiere ahora? Es sobre la teniente Esbonarepa. Se la llevaron por mí, ¿cierto? Primero, nadie se la llevó a ninguna parte. Y segundo, no piense que el mundo gira en torno a usted y sus problemas, camarada excomandante de escuadrón. Oh, camarada teniente, ¿por qué gastó bombas en un camión blindado? ¿Le parece una broma? La enviaré al tribunal. Muy bien. Fui yo. La sargentos Bonareva no tiene nada que ver. Fue mi orden. Fue mi orden. Fue mi orden. ¿Seré ejecutada? No lo decido yo. Camarada coronel, permítame hablar. Señor. Había alemanes en ese camión. Emboscaron autobuses con refugiados rusos. La madre y el hijo de Galia estaban ahí. Camarada Shevchenko, estoy seguro que Svonareva estará bien. La llamaron por razones que no tienen relación con usted. Aunque si me preocupo, es posible que no guarde silencio y hable por usted. Camarada, yo no quiero nada de eso. ¿Por qué miente? Un piloto siempre quiere volar. Sin embargo, que sea como es. Aunque así, ayudaremos a Svonareva. Esperemos que todo salga bien. Camarada mayor, llegó la teniente Svonareva. Déjala entrar. Hola, Svonareva. Buen día, camarada mayor. Teniente Svonareva, a sus órdenes. Al evaluar los éxitos de tu escuadrón en una serie de operaciones muy importantes, decidí establecer una subunidad especial dentro del regimiento. ¿Una subunidad especial? Sí. Dirigirás la subunidad especial, Capitán Svonareva. Sí. Hoy fuiste ascendida al rango de capitán. Felicidades. Sirvo a la Unión Soviética. ¿Puedo irme, camarada mayor? Puedes. Sí. ¿Algo más? Camarada mayor, ¿recuerda haber preguntado al comandante del regimiento sobre una piloto que bombardeó un camión? Sí, lo recuerdo. Ahora ella es una mecánica del regimiento, pero debe volar, es buena piloto. Es quien ha ideado cómo realizar las misiones. Pues, significa que le diste detalles secretos de tus misiones a la mecánica del regimiento. ¿Entiendes que mereces un juicio por eso? Lo entiendo, camarada mayor. ¿Por qué confesaste? Es mi amiga. Fue su único error y me hicieron una heroína a sus expensas. No quiero eso, camarada mayor. ¿Cuál es su apellido? Shevchenko. Galia Shevchenko. Volará bajo su mando, Capitán Esbonareva. Gracias. Quiero decir, sí, camarada mayor. ¿Puedo irme? Puede, camarada capitán. Sí. ¡Suelta! Uno y... ¡Abierto! Entrenemos un poco más para que funcione el primer recuento. Fue solo medio segundo. Medio segundo puede costar vidas. Incluso teniendo en cuenta nuestra velocidad, medio segundo significa en unos pocos metros. Ajá. ¿Y tú qué sabes al respecto, si ya no eres piloto? ¿Cómo va? No iniciará. Lo intentaré una vez más. Tiene buena voz, camarada teniente. Mi voz es ordinaria. Y mi amiga Galia Shevchenko canta mucho mejor, en especial canciones ucranianas. Son muy tristes. Ha hablado de esa Galia todo este tiempo. Me parece que es la mejor persona del mundo. Eso es cierto. Es muy inteligente. Aunque se ve que es muy infeliz. ¿Y quién es feliz? Pero está bien. Venceremos a todos. Galia volará con nosotras. Tengo órdenes de Moscú. Ajá. Entra, Zenia. Lo arregló, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, camarada general. Por supuesto que ella se las arreglará. Sí. Sí. Adiós. ¿Puedo, camarada coronel? Adelante, mayor. Tengo una orden de llevar a Galia Shevchenko al departamento especial de la división. ¿No le pedí que no les informara? Era mi deber, camarada coronel. Ella violó una orden y arruinó una importante misión. Mayor, ¿sabe cómo sucedió todo? Lo arreglaremos. No lo hará. La enviarán al tribunal y la ejecutarán. No diga eso, camarada coronel. Conocemos este caso. Es la guerra. Nadie puede violar las órdenes. Seguro, seguro. Lo arreglaremos. Nosotros lo haremos. Señor. Sí. ¿Quiere conflicto, camarada mayor? Sirvo a mi patria, camarada coronel. ¿Puedo irme? Puede irse. Vamos. Idiota. Chicas, oigan esto. Leí que durante la Primera Guerra Mundial, los pilotos solían sentarse en sartenes para evitar los disparos. Mira, un hombre del departamento especial. Eso parece. Sí. 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 Adiós, chicas. Cuando Zenia regrese, díganle esto. Se lo diremos a las chicas. Vamos. Doblado al español por estudios Backstage.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!